En cualquier lugar de Colombia está la Loma de las Aguas, un barrio de calles empinadas y de mujeres tenaces, que trabajan, luchan, sufren y aman. Un lugar donde ellas, al conocer sus derechos, rompen los temores para hacer brillar una luz al amanecer. Una luz al amanecer es un programa de la Fundación Oriente, con la realización de brújula comunicaciones para la difusión de derechos sexuales y reproductivos. Las historias que aquí se presentan están basadas en hechos de la vida real. Los nombres y algunos acontecimientos han sido cambiados para proteger la identidad de las verdaderas protagonistas. En el capítulo anterior, Camila, la hija de Blanca, cumplió 10 años y el mismo día de su cumpleaños, tuvo su primer periodo. Su mamá, que por fin había podido volver a celebrárselo, organizó una fiesta en su casa. Pero en la noche, cuando ya todos los niños se habían ido y solo estaban Jason y Julie, que se habían quedado a dormir allí, y a la luz le ayudaba a Blanca a ordenar un poco la casa, llegó el abuelo de Camila. Y la niña de inmediato se volvió a mostrar tensa y alterada. Estoy buscando a mi nietecita. Ah, pase, por favor. ¿Qué hubo, mija? Ah, papá, pensé que ya no iba a venir. No, mija, ¿cómo se le ocurre? Lo que pasa es que el pueblo siempre queda lejos. Sí, pero como a su merced no le gusta madrugar. Pues más vale tarde que nunca, ¿no? Además, usted sabe que a mí no me gusta ir y volver en un mismo día. ¿Y dónde está la princesa de esta casa? Ay, con esta niña. Creo que estaba en la cocina. ¡Camila! ¡Camila! ¡Venga para acá, mi hijita! ¡Camila! Amorcito, mi cosita dorada. Llegué un poquito tarde, pero te traje un regalo bien bonito. El abuelo puso el regalo en el piso y se acurrucó al lado de la niña. ¿No le vas a dar un besito al abuelito? El abuelo intentó darle un beso a la niña, pero ella lo esquivó. Blanca molesta reprendió a Camila. Camila, ¿qué es eso? No sea maleducada. Salude a su abuelito. Camila, entre incómoda y sonrojada, le dio un beso rápido a su abuelo. ¿Y el abracito? ¡Camila! ¡Dele un abrazo al abuelito y dele las gracias por el regalo! La niña nuevamente obedeció. Gracias, abuelito. De nada, mi cielo. Adaluz no dejaba de mirar con inquietud la extraña reacción de Camila. La casa quedó en silencio y aparentemente todos se fueron a dormir. Pero entrada la noche, el abuelo se levantó y fue al cuarto de Camila. Casi sin hacer ningún ruido, el abuelo abrió la puerta. Se acercó a la cama de la niña y se quedó mirándola con una sonrisa maliciosa. Camila se despertó y miró a su abuelo asustada. Hola, mi amor. Váyase, abuelo. Déjeme dormir. Yo sí la voy a dejar dormir, pero más tarde es que quiero jugar un ratico con usted. No, abuelito, por favor. Tranquila, princesita. Vamos a jugar solo un ratico y ya. La niña asustada intentó resistirse, pero el miedo era superior a todo y la paralizaba. El abuelo se recostó al lado de la niña, se arropó con la cobija y empezó a acariciarla. A pesar del sigilo, el ruido terminó despertando a Julie, la hija menor de Lucrecia. En medio de las sombras, Julie, una niña que solo tenía seis años, fue testigo muda de algo que en su inocencia no alcanzaba a comprender. El juego siniestro del abuelo de Camila. Al día siguiente... Blanca se levantó muy temprano, arregló la cocina y empezó a preparar el desayuno para todos. Buenos días, mija. ¿Cómo amaneció, papá? ¿Durmió bien anoche? Divinamente. ¿Y qué es eso que huele tan rico? Calentado y huevos. Ya en un ratico sirvo. Gracias. Mientras me voy a echar un baño. El abuelo se fue a dar una ducha y Blanca se quedó terminando de preparar el desayuno. Minutos después, Blanca ya había servido la mesa. ¡Niños, a desayunar! Jason y Julie llegaron de inmediato. ¿Y Camila? En el cuarto. Blanca extrañada se dirigió al cuarto de Camila. ¿Y esto, Camila? ¿Por qué no se ha levantado, mamita? Es que tengo sueño, mamá. ¿Ah, sí? No, señor, eso es pura pereza. Bueno, se me levanta ya, porque más tarde no voy a servir desayuno. Pero, mamá... Sin peros, Camila, a la mesa, mamita. Camila, con un gran desánimo, obedeció y fue a sentarse a la mesa con el abuelo, su mamá y los niños de Lucrecia. Bueno, Camila, ¿y qué fue todo lo que le regalaron, no? Unos cuentos, unas tintas, unas pulseras, una camiseta, un espejo, ¡ay! y más cosas. ¿Y qué? Es que todo estaba muy feo, mamita. Ay, porque con esa cara parece que no le hubiera gustado nada. No, mamá, sí había cosas bonitas. ¿Y lo que le trajo el abuelito? Camila se puso tensa y de mal humor. No sé. ¿Cómo? ¿No ha mirado el regalo de su abuelito? No, a la niña como que anoche se le olvidó. Ah, no, 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 no. Camine, ya lo abrimos. Camila, con un desgano enorme, se levantó de la mesa y fue a destapar el regalo. ¡Ay, no! ¿Pero qué es esta belleza? ¡Un televisor! ¡Y ese con tu remoto! ¡La machera! Todos parecían estar muy felices con el regalo del abuelo. Todos menos Camila. ¡Ay, papá! ¿Para qué se puso en estas? ¡Qué pena con usted! No, mija, si lo hice con mucho gusto. Su merced sabe que yo por mi nieta hago lo que sea. El abuelo se acercó a Camila y le hizo una caricia en la mejilla. Al sentir su mano, la niña se quedó paralizada. Pero Blanca, que no tenía la menor idea de lo que le ocurría a su hija, pensó que era otra de sus pataletas y, como siempre, la reprendió. ¿Y esa cara, Camila? ¿Es que no le va a dar las gracias a su abuelito? Sí. Gracias, abuelo. En horas de la tarde, el abuelo se fue. Blanca, entonces, llevó a Jason y a Julie a la casa de Lucrecia, pero Camila no quiso ir con ellos. Al llegar a la casa, los niños abrazaron emocionados a su mamá. ¡Mami! ¡Mamita! ¡Hola, mis amores! ¿Qué tal noche pasaron, ah? ¡Súper! Yo estuve pintando con unas tintas que le regalaron a Camila y también leímos cuentos. ¡Uy, no! ¡Le regalaron un resto! ¡Ay, qué maravilla! Y a nosotros nos regalaron estas sorpresas, mami. ¡Uy, están muy bonitas! Bueno, ¿y le dieron las gracias a Blanquita? Sí, mamá. ¿Podemos ir a jugar con las bombas? ¡Claro, mi amor! ¡Vayan! Los niños entraron en la casa y Lucrecia se quedó con Blanca en la puerta. ¡Ay, Blanquita! Muchas gracias. Espero que los niños no le hayan puesto mucho pereque. No, para nada. Ellos son muy juiciosos. Blanca guardó silencio y Lucrecia de inmediato se dio cuenta de que algo la inquietaba. Pero usted está como preocupada. ¿Le pasa algo? ¡Ay! Es Camila, Lucrecia. Esa niña está muy, pero muy rara. Yo francamente no sé qué le pasa. Yo pensé que se iba a levantar toda contenta de su fiesta, con sus regalos. Pero no. Anda ahí toda caprichosa, rebelde. ¡Ay, eso! ¡Ay, yo no sé qué decirle! No se le puede decir nada. Bueno, mija, acuérdese que Camila ya no es una niña, sino que está creciendo. Y las niñas no solo cambian por fuera, sino por dentro. ¡Dele tiempo! Pero sobre todo, téngale paciencia. Y no se le olvide que usted tiene una charla pendiente con ella. Trate de hablarle, pero sin regaños, Blanca. Aunque Blanca tenía claro que ese era su deber, no sabía muy bien cómo abordar el tema de la sexualidad con su hija. Como se sentía insegura y aún pensaba que Camila era muy pequeña para entenderlo, prefirió esperar un poco mientras trataba de encontrar las palabras más apropiadas y los términos más correctos para referirse al sexo. Sin embargo, cuando lo hizo... ¡Pero cómo así, mamá! ¿Al fin qué? ¿Es malo o es bueno? ¡No entiendo! ¡Ay, mamita! Pues que a su merced le haya venido el periodo no tiene nada de malo. Lo malo es... ¡Ay! Es lo que pasa afuera. De ahora en adelante, usted debe tener mucho cuidado con los hombres, mamita. Eh, mire, no se debe dejar tocar de nadie, ni ponerse a aceptarle juegos a sus amiguitos. ¿Me entiende? Ay, su merced tiene que hacerse respetar, tiene que hacerse valer como... Como la señorita que es. Camila, que estaba muy confundida con lo que le decía a su mamá, de repente se puso a llorar. Pero... ¿Pero ahora qué le pasó, mamita? Ay, ¿por qué se puso así? Que mejor me quedo encerrada y no vuelvo al colegio porque mis compañeros solo quieren jugar fútbol conmigo. Ay, pero una cosa es el colegio y el fútbol, mamita. Eso sí lo puede seguir haciendo. Lo que no puede es irse sola por ahí. Lo mejor es que cuando no esté en el colegio, pues esté en la casa, mamita. Y si sale a la calle, es mejor que salga con alguna persona grande como yo, como Lucrecia, como su abuelito. ¡Ay! Camila, sin dejar de llorar, miró con rabia a su mamá y corrió a encerrarse en su cuarto. Blanca esta vez no quiso detenerla, pues se dio cuenta de su torpeza. Sabía que no iba a ser capaz de hablar claramente con su hija y que sus propios prejuicios la confundían. Así que decidió buscar ayuda. Blanca se encontró con Lucrecia y Adaluz y les contó lo que había hablado con Camila. Ay, pero Blanquita, ¿usted cómo fue a ser así de bruta? ¿Cómo le fue a decir eso a la niña? Ay, es que no sabía muy bien qué decirle. Miren, créanme que yo hice una lista y que tenía todo preparado. Ay, pero cuando empecé a hablarle, no sé, solo pude decirle lo mismo que me había dicho mi mamá hace como 30 años. Ay, porque todo el resto se me olvidó. Sí, pero ahora Camila debe estar muerta del susto y con razón, porque usted no le explicó nada. Lo único que hizo fue llenarla de miedo, mujer. Lucrecia tiene razón, Blanquita, pero usted tampoco tiene la culpa. Lo importante es que usted sabe que Camila necesita información y orientación. Ay, sí, Adaluz. Y por eso es que yo quería pedirle el favor de que hablara con la niña. Yo sé que usted es la persona más indicada para hacerlo. Adaluz aceptó. Por mí no hay ningún problema. Ay, no sabe cuánto le agradezco. Adaluz, muy tranquila, le explicó a Camila todo acerca de la sexualidad, el porqué de su cambio físico y de su desarrollo. Le habló también de derechos sexuales y reproductivos y de todo el proceso de la reproducción humana. Camila al comienzo se mostró muy atenta, pero de un momento a otro tuvo un repentino cambio de humor. Uy, no, eso es horrible. Yo no quiero saber más de eso. ¿Pero qué te pasa, Camila? ¿Por qué te parece horrible que una mujer pueda quedar embarazada? Porque sí, porque es horrible. Lo que hacen los hombres es horrible. Adaluz se inquietó con la reacción de la niña. ¿Prefieres que sigamos hablando otro día de esto? Sí, otro día. Camila de inmediato se levantó de la mesa y se fue para su cuarto. Adaluz se cruzó una mirada con Blanca. Algo le pasa a la niña, Blanquita. No es normal que reaccione así. Ay, Adaluz, yo creo que eso fue culpa mía. Ay, cómo le metí tanto susto a la niña con los hombres. Puede ser, pero de pronto sería bueno llevar a la niña a un psicólogo. Ay, no, tampoco es para tanto. Eso es cosa de la edad y se le tiene que pasar. Adaluz de momento le dio la razón a Blanca. Bueno, a lo mejor es eso. Ay, créame que sí. Adaluz se marchó. Aunque en el fondo algo le inquietaba, no sabía muy bien qué podía hacer. Nadie se imaginaba que las visitas esporádicas del abuelo le hacían tanto daño a Camila. Nadie sospechaba que el abuelo hacía más de un año. Había empezado a gozar de su nieta. La vida siguió normal para todos. Adaluz haciendo asesorías en el barrio y Blanca y Lucrecia trabajando en la fábrica y repartiéndose la responsabilidad de sus hijos. Cuando una se quedaba a doblar turno, la otra se encargaba de los niños. Bueno, Lucrecia, entonces yo me quedo esta noche con los niños. Ay, no, Blanquita. Es que se me olvidó decirle que voy a tener que pedirle el favor de que me reemplace esta tarde. ¿Y eso? Es que no voy a poder doblar turno hoy porque me llamaron del colegio y tengo que ir urgente a hablar con la profesora de Yuli. ¿De la nena? ¿Pero por qué? No tengo ni idea. Yo no sé por qué, si es que Yulicita es lo más juiciosa. Pero la profesora me dijo que era urgente y que no podía faltar. Ah, no, si es así, pues vaya. Sí, y yo le recojo a Camila y me quedo esta noche con los niños, ¿sí? Y la próxima semana, pues yo doblo turno dos días seguidos para que usted descanse, mi hija. Ay, sí, Lucrecia, no se preocupe por eso. Ahí arreglamos como siempre. Lucrecia llegó al colegio y le pidió a Jason, a Camila y a Yuli que la esperaran en el patio mientras ella hablaba con la maestra de Yuli. Buenas tardes, profesora. ¿Cómo está, señora Lucrecia? Siga, siéntese, por favor. Ay, gracias, muy amable. Bueno, yo vine porque usted me citó. Sí, así es. Tenía que hablar personalmente con usted de Yuli. ¿Le pasa algo a la niña, profesora? ¿Se está portando mal? ¿Está desnutrida? No, no, para nada es eso. Lo que pasa es que estoy preocupada por los juegos de la niña. ¿Cómo así? No le entiendo. Mire, señora Lucrecia, Yuli no tiene más de seis años. Sí, pues yo lo sé, es mi hija. Sí, pero justamente por su edad es que me preocupan sus juegos. Ajá. Mire, yo últimamente he notado que esos juegos tienen como un carácter sexual. ¿Qué? Lo que temo es que su niña esté siendo abusada sexualmente por alguien. ¡No! No. ¿La maestra de Yuli tendrá razón? ¿Cuál será la reacción de Lucrecia? No se pierda el próximo capítulo de esta historia. Una producción de la Fundación Oriéntame, con la actuación de Flor Marina López, Hilda Demner, Sandra Moya, Alieta Montero, Francisco Ramos, Andrés Palacio. Narración, Angélica Hernández. Música original, Juan Pablo Carrascal y Paola Andrea Garrido. Asistencia de dirección, José Miguel Huertas. Libretos y dirección, Janet Pacheco. Producción general, Brújula Comunicaciones. Edición y mezcla, Crear Sonido. www.orientame.org.co Teléfono en Bogotá, 285-5500. Espanta tus miedos, no estás sola. Tú puedes hacer brillar una luz al amanecer. ¿Qué te hacen? ¿Qué te hace abarco? Gracias.